Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición del Mediodía, con Vanessa de la Torre y Juan Diego Alvira. En el aeropuerto El Dorado, las aerolíneas hacen todos los esfuerzos para poder prestar el servicio a los pasajeros. Un informe de la Contraloría General dejó en evidencia las fallas en los controles para contrarrestar el ingreso del COVID-19 al país. Julián Ríos, ¿qué fue lo que dijo la Contraloría? Bueno, según la Contraloría General de la República, el 93% de los aeropuertos no cumplen con los protocolos para contrarrestar el virus. Dice que la mayoría de los aeropuertos incluso no tienen personal suficiente para atender a los viajeros que están llegando y que están saliendo. Por el momento, Opaín y Odín se están colocando unos lavamanos aquí en los aeropuertos. Aquí en El Dorado han colocado dos de los 20 que van a instalar. Ellos están, al parecer, utilizando bastante por parte de los viajeros porque ya no tiene agua. Ya no tiene agua, parece que las personas van a suministrar agua porque se está utilizando bastante. Sirve para la llegada y la salida de los viajeros en el segundo piso aquí del área internacional. La Contraloría estuvo aquí el lunes, hizo un informe y ayer lo publicó. La Contraloría General de la Nación emitió un crudo informe sobre posibles fallas en controles y protocolos para contrarrestar la entrada del virus en los aeropuertos del país. En el caso del día domingo, el aeropuerto transportó 9.500 personas y lo que nosotros evidenciamos es que solo habían 14 personas para hacer tomas de control. Tomas de control explicadas básicamente en tomas de temperatura. No se encontraron cámaras termográficas, si bien sí se encontraron termómetros que no tenían contacto con las personas, pero que no eran obedecidos. Es decir, la disciplina y el incentivo para que la gente de alguna manera pasara y fuese controlada no existía. Según el estudio de la Contraloría, el riesgo es cada vez más alto ante las fallas en estos controles. Vimos que en los módulos de información y en varios lugares que tienen que tener el aeropuerto no había información. La Contraloría evidencia que hacen falta más dispensadores para la limpieza. Acá lo que vemos es ausencia, en este caso de condiciones para que la gente pueda tener la higiene correcta y los materiales. En este caso, los geles antibacteriales son escasos. Ojalá, ojalá rápidamente se reflexione y los pongan a disposición de todos los usuarios. En el aeropuerto internacional, hoy los operarios de Odinza y Opaín empezaron a instalar varios de los lavamanos portátiles. Dos de ellos fueron colocados a las entradas de las puertas 5 y 6 de la terminal. También ya se empiezan a observar varios dispensadores de gel en algunos puntos estratégicos del aeropuerto. La empresa operadora de la terminal aérea igualmente cerró los bebederos de agua. Al dorado llegó hoy un equipo de voluntarios de la Cruz Roja y personal de la Secretaría de Salud del distrito que están explicándole a los viajeros cómo bañarse las manos y utilizar el gel. Mientras que sucede esta polémica aquí en el aeropuerto por las fallas o por todo lo que se necesita, lo que tiene que ver con el protocolo para descongestionar y para mirar si la gente trae el coronavirus, el COVID-16, miren ustedes, estas personas que están observando acá son un grupo de extranjeros mexicanos que llevan dos y tres días y no han podido salir hacia Ciudad de México. Ellos están tratando de regresar a su país porque Aeroméxico les canceló el vuelo. Incluso la policía los ha retirado de acá porque se habían tomado las instalaciones hace poco de una de estas oficinas. ¿Qué les han dicho ustedes? ¿Cómo van a regresar a su país? No, no nos dan ninguna respuesta favorable, ninguna información, únicamente nos dicen que le hagamos como podamos. Ya fuimos a la embajada, ya estuvimos por allá pidiendo ayuda y nos cerraron. Ya una de las compañeras fue asaltada, le quitaron su dinero, dos compañeras. ¿Y las robaron? Las robaron, ¿verdad? Les robaron, les quitaron su plata. ¿Y tienen, qué van a hacer estos días o cómo van a hacer? No sabemos todavía, no hay dinero para regresarnos a México. Yo creo que vamos a dormir aquí y a pedirle a la gente que nos ayude, ¿verdad? Que somos muchos, somos muchos, ¿verdad? Mire, es la situación en este momento de mexicanos. Ellos tienen la bandera de México acá porque están pidiendo ayuda no solo a su país, sino ayuda a alguna aerolínea que los pueda regresar a Ciudad de México. Desde el aeropuerto El Dorado, Julián Ríos, Noticias Caracol.